También hay un plus grande, si alguien va a correr a la Antártida. Sí, ya te digo, me da frío presentarla, porque ir, pensar, correr en la Antártida, 100 kilómetros, a temperaturas que llegan hasta 30 grados bajo cero, ¿con qué necesidad? Bueno, es un sueño de uno, un desafío. Cuando pensaba la nota dije, la primera pregunta le tengo que decir, ¿estás loco? ¿Cómo se ve usted ahí? Sí, yo, para eso la hago acá y que Cristian la... Si vos venís conmigo, vamos. Yo no puedo correr acá, yo voy a correr allá. Bueno, vamos a verlo. Este es un loco de verdad, 100 kilómetros en la Antártida, casi 30 grados bajo cero, corrió este argentino. Y la verdad que yo siempre tuve ganas de ir a la Antártida, ¿viste? No me preguntes por qué, pero de chico ya me llamaba la atención ese lugar tan mágico, tan especial y bueno, surgió la idea de correr y me mandé. ¿100 kilómetros fueron? 100 kilómetros, sí. ¿Cuántas horas? Yo la hice en 17 horas 20 minutos, más o menos. ¿Y la temperatura? Y la temperatura promedio fue de 20 bajo cero. ¿Cuántas carreras así tenés de estas largas, que no son ni maratón, que son duras? Son ultramaratones, tengo varias. ¿Y dónde está la necesidad de sufrir corriendo? Cuando terminás, cuando terminás te sentís el tipo más feliz del mundo, ¿viste? Vos llegás a la Antártida y antes de espesar, me imagino que vos mirás el alrededor. ¿Y qué ves ante una competencia así? Primero lo que sentís el impacto del frío en la cara, ¿no? Es una piña. Es una piña. Cualquier parte expuesta sentís como que, viste, alfileres, ¿no? Y vos te bajás y ves un mundo que parece que no es la tierra, ¿viste? Montañas nevadas, hielo por donde veas, la pista de hielo azul, realmente es azul. Y un entorno, la verdad que mágico, ¿no? Increíble. Antes de salir un médico irlandés nos asustó. Pero nos asustó bien, ¿viste? Porque la verdad que nadie tenía experiencia en la Antártida, en un territorio tan extremo. Y nos dijo que vayamos controlando sobre todo las partes del cuerpo que quedaban expuestas. Y como decís vos, había muy poquitas partes. El lóbulo de la oreja es uno y él decía que te lo vayas tocando y si perdés sensibilidad es una señal de alarma. Y si le ves a otro que se está poniendo gris, es decirle pará porque lo vas a perder en cualquier momento. Y a mí lo que me sorprendió mucho allá era una sensación que no sabía describirla al principio. Pero es el silencio. Hay un silencio atroz. O sea, no vuela nada porque no hay pájaros, no hay motores, no hay árboles. Entonces el viento no pega contra nada y vos lo único que sentís era el ruido de tus pasos en la nieve. Y en un momento es muy loco eso. Porque es como que lo único que estás sintiendo son tus pensamientos y los pasos, nada más. Corriendo 17 horas, es imposible que la pases bien. En algún momento la pasás mal. Yo en la vuelta 6, o sea, kilómetro 60 aproximadamente, cuando salí de un puesto de hidratación, sentí que tenía tres dedos congelados. Y me empecé a preocupar porque no los podía doblar. Y los sentía muy duros y muy fríos. Y empecé a moverlo, a moverlo, a moverlo muy fuerte. Hasta que a los 500, 600 metros empecé a sentir que entraba de a poquito en calor. Y bueno, y safé. Y yo creo que son como impedimentos mentales también, ¿viste? Que decís, bueno, este obstáculo lo puedo superar o no. Entonces tratar, ¿viste? De llegar un poco al límite. Porque estás llegando al límite ahí, claramente, en esas carreras. Y te diría que pasás por todos los estados de ánimo, ¿viste? De decir a qué estoy haciendo acá, a esto es maravilloso. Y la última vuelta, que yo creí que iba a ser como la del honor, digamos, fue la que más me costó. Fueron, los últimos 10 kilómetros fueron un sufrimiento total. Pero cuando vi el arco de llegada, empecé a lagrimear y se me congelaban las lágrimas, ¿no? Sí. De la emoción, sí, sí, sí. Una cosa increíble. La primera imagen que se te vino a la cabeza, ¿cuál fue? Fue de felicidad extrema. Tengo un recuerdo de cruzar la meta, abrir los brazos, seguir llorando, abrazarme con los que estaban ahí. Y la verdad, de profundo agradecimiento. Porque me siento un privilegiado de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Y cumplir sueños.